Es lo posible de hacer pase más corto, de ir progresando de a poco para llegar a los delanteros, que los delanteros por ahí están un poco dibujados porque le tiran unos pelotazos y hay que dominarla allá arriba, hay que bajarla, se tiene que dar vuelta. Y bueno, eso hace que sea muy difícil el transcurso del juego. Entonces hay que ir de a poco, hay que ir dándole la pelota a los mediocampistas, que no existieron, ir progresando hacia los costados, abrir la cancha, hacer un pase hacia afuera, después hacia adentro. Bueno, hacer las cosas normales en un partido de fútbol. No tirar y tirar y tirar porque se hace muy difícil. Lo único que se logra es que pase el tiempo, que en una de esas te embocan un gol y te ganan el partido. Entonces yo creo que tienen que intentar por lo menos pararle y jugársela. Acá hay una cosa que siempre en los vestuarios seguramente los técnicos se lo van a decir. No es que el técnico no le dice qué es lo que tiene que hacer adentro de la cancha el jugador. Después el jugador decide adentro qué es lo que va a hacer. Pero yo creo que tanto los técnicos de Villa como el técnico de Jorge, el de Jorge más o menos, por ahí, le hicieron un poco más de caso. La manejaron un poquito más a la pelota por la derecha. Todo por la derecha, ¿no? La izquierda no existió prácticamente. En el caso de Villa no existió ni la izquierda ni la derecha. Tiraron todo por el medio. Todo por el medio. Entonces ya se hace muy difícil. Hay que abrir. García tiene que pasar al ataque. Cuatro tiene que pasar al ataque. El cayuqueo tiene que pasar al ataque. Ya tienen que progresar por afuera.